Buenas tardes amigos, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de lo que es los golpeos del fútbol. Vamos a tratar de explicar que clase de golpeos hay en el fútbol y en que consiste. Primeramente que es el golpeo, es todo contacto o toque que se le da al balón para imprimirle una fuerza que permite el desplazamiento del balón o móvil en la dirección y velocidad adecuada. El golpeo del balón, es el consito de la colocación del pie de apoyo del balón, posicionar el cuerpo sobre el talón, balancear de atrás y adelante de la pierna de impacto antes de la ejecución, comunicación de la fuerza, golpeo propiamente dicho y el acompañamiento posterior de la pierna. El golpeo con el interior del pie es uno de los tantos golpeos que existen en el mundo del fútbol. Este golpeo es el que más se utiliza en el fútbol, porque asegura mejor la dirección exacta del balón, ya que ofrece una mayor superficie de contacto con el pie, es lo adecuado para la entrega o pases cortos y de gran posición. Las variantes El golpeo con el interior del pie de un balón a media altura o golpeo de volea, basta con flexionar un poco o más la rodilla a fin de colocar el pie un poco más alto. Por la desventaja, por la posición del cuerpo y colocación de los segmentos del contrario, puede ver la dirección que toma el balón, esto incide mal en los tiros de penalti. Los errores El balón impulsado sale con una rotación lateral, golpeado con la rodilla y tobillo poco tensos, no traer la pierna desde suficientemente atrás y no terminar el acompañamiento posterior al golpeo. Golpeo con el empeño interior El empeño interior es la superficie del pie que va desde el dedo gordo hasta la parte interna del tobillo. Este golpeo es muy adecuado para el pase con efecto y para desplazar balones de larga distancia. Se utiliza tanto como en pasos cortos, como en pasos largos, pasos planos y con efecto y también con los tiros de portería. La técnica El último paso se alarga para conseguir mayor vuelo de la pierna de impacto. La pierna de apoyo queda a unos 20 o 30 centímetros del balón, apoyada en la misma altura del balón. Los errores que se pueden dar en este golpeo es llevar una carrera no apropiada, dejar el pie de apoyo muy retrasado con respecto al balón, dejar el cuerpo echado hacia atrás, golpear solo con la puntera o dedo a bordo del pie, debido a que no se extiende totalmente el tobillo, colocando la puntera del pie hacia abajo. Golpeo de arausca Este golpeo nos permite imprimir un gran efecto del balón, mucho mayor que el tipo normal, ya que se golpea con una forma tangencial al balón, procurándole ya en la salida un gran giro sobre su recta vertical. La carrera de aproximación en este caso puede llegar a ser incluso frontal o recta, pero el golpeo se realiza sobre un costado del balón y con la fuerza ascendente o descendente del balón se consigue golpeando más o menos de abajo el balón. Golpeo con el empeño total El empeño total es la parte anterior del pie que se extiende desde el comienzo de los dedos hasta el tobillo. En este tipo de golpeo podemos alcanzar un tiro más largo y con mayor fuerza debido a la colocación de las palancas doceas. Permite que el balón no coja efecto y proporciona que pueda alcanzar su destino en línea recta, que es el camino más corto. La técnica La carrera de aproximación al balón debe ser frontal o rectilínea. El vuelo hacia atrás de la pierna de impacto se hace flexionando profundamente la rodilla. En el momento de adaptación de los cuadros se permite la extensión hacia el balón de la pierna de impacto. Situado con el pie de la puntera hacia abajo se golpea en la zona anterior del pie. Los drogues Los drogues más comunes son no realizar cadera frontal, no tensar el pie en el momento de golpeo, separar y atrasar en exceso la pierna de apoyo y no echar el cuerpo sobre el balón. Golpeo con el empeño exterior Este golpeo se realiza con la zona lateral externa del pie. Acerca del nacimiento del dedo meñique se utiliza muy poco para ser una superficie muy pequeña y por limitar ostensiblemente la precisión y la fuerza del balón. Se emplea para conseguir un efecto hacia el lado de la pierna de impulso. Otros usos aparecen en estrategas, pintas, desvíos, entre otros. La técnica La carrera de aproximación del balón debe ser frontal y directa. La pierna de apoyo se encuentra al lado del balón a unos 15 o 20 centímetros del balón. El tronco se inclina un poco hacia el lado opuesto de la pierna ejecutora. El brazo contrario de la pierna de impacto se abre lateralmente y el otro se balancea al lado del cuerpo. El golpeo de puntera O también llamado el golpeo con la punta del pie o puntazo. Este toque se realiza al pegar al balón con la punta de la bota, con el que se consigue gran fuerza en desplazamiento del balón. Pero la precisión o colocación que nos da este golpeo es escasa o nula. Por lo que en Jútbol no suele utilizarse solamente cero laga del empleo de estas situaciones especiales y como último recurso de golpeo. Tal es el caso de situaciones en las que el campo está embarrado para despegar con fuerza pero con poca dirección. Interceptar Y en ocasiones en tiros a portería los cuales resultan temibles para los porteros ya que el balón sale con una gran fuerza. No obstante algún jugador podría tener un gran control sobre este golpeo y emplearlo más frecuentemente. En el caso del fútbol sala es un golpeo que está totalmente integrado entre los fundamentos técnicos y uso frecuente. Y se considera una gran habilidad realizar un gol de esta manera. Esto se ha visto favorecido por el menor tamaño del balón que permite colocarlo con mayor facilidad. El golpeo con el talón Este toque se produce con la parte que revela el hueso calcáneo. Se puede utilizar cuando el balón ha sobrepasado al jugador por otro lado y en dejadas al compañero a aras del suelo. Es un toque muy inseguro pues al ser hacia atrás, hacia nuestra espalda, no podemos observar el ecuativo claramente. Pero en el toque con el talón pueden hacerlo correcto como son los jugadores profesionales que en algunas situaciones de juego pueden salir favorable y ayudar para su objetivo. Muchas gracias, esto ha sido todo lo que les puedo decir acerca del golpeo del balón. Espero que les haya servido.